Sociedades secretas operan desde las sombras y, a pesar de sus pocos miembros, dirigen la historia del planeta. Si sigues las teorías de conspiración que surgen por todas partes, no son los gobiernos, las influyentes corporaciones o los bancos los que manejan los hilos internacionales, sino organizaciones ultra secretas cuya membresía y propósitos exactos son casi desconocidos. A menudo estas sociedades secretas se asocian con extraños rituales, prácticas despiadadas y grandes misterios. Hoy hablaremos de las sociedades secretas más escurridizas e importantes que supuestamente aún existen, y podemos mencionar algunas que se rumora existieron en el pasado, pero que ahora se han desvanecido en las sombras del tiempo. Antes de entrar en materia, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca esa campana de notificación para obtener más videos. Además, quédate hasta el número 2 si quieres escuchar de una sociedad secreta de la que nunca hemos hablado antes. Illuminati Si sigues los registros históricos oficiales, la organización secreta conocida como Illuminati existe desde hace más de 200 años. Fue una sociedad secreta fundada el 1 de mayo de 1776 en Ingolstadt, y desapareció por completo de la escena después de su prohibición en 1785. Pero la orden creada por el profesor bávaro Adam Weishaupt tenía algo realmente grande en mente, establecer una sociedad elitista que llevaría a la humanidad a un futuro más brillante, sin el dominio y subyugación extranjeros. Desafortunadamente, los miembros sintieron que era necesario mantener al público en la oscuridad, y nunca revelaron por completo sus planes o sus intenciones. Debido a eso, se sabe muy poco sobre los Illuminati, y realmente no sabemos con certeza cómo planeaban hacer del mundo un mejor lugar, o por qué se le permitió unirse solo a los miembros más altos de la sociedad. La estructura interna de la sociedad secreta supuestamente estaba sujeta a una jerarquía estricta. A cada miembro solo se le permitía saber tanto como su rango le permitía, similar a las organizaciones más populares como los francmasones o la cienciología. Para establecer este nuevo orden mundial, a Weishaupt y a su equipo se les permitió engañar y manipular a las personas para que obedecieran. El principal punto de interés fue el derrocamiento de los entonces poderosos monarcas y príncipes. Para lograr lo que se habían propuesto, los Ilustrados no confiaron en una revolución violenta, sino una infiltración silenciosa y sigilosa de las instituciones de poder existentes. Los Illuminati ganarían gradualmente acceso a las organizaciones más influyentes del Estado, y finalmente ocuparían los puestos clave en estas instituciones. Se estima que los Illuminati tenían miembros que se contaban entre los 1400 en su apogeo. Por lo demás, su plan parecía haber funcionado bastante bien antes de que fueran prohibidos. En 1784, la Junta de Censura Bávara estaba formada principalmente por miembros de la sociedad secreta. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que el brazo de los Illuminati se extendiera más allá del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que también se formaron ramas de la orden en los Países Bajos y Hungría. Sin embargo, la rápida expansión de la sociedad secreta finalmente selló su fin. Las disputas internas de dirección y estructura de la orden finalmente llevaron a algunos miembros decepcionados a abandonar la sociedad secreta y luego denunciarla ante las autoridades. Poco después, el grupo se vio obligado a disolverse después de que los gobiernos intervinieran, temiendo que el grupo fuera lo suficientemente poderoso como para derrocar lentamente a quienes estaban en el poder. Como acabamos de enterarnos, esto había sido completamente posible si el grupo hubiera permanecido intacto. ¿Quién sabe cómo se vería el mundo hoy si los Illuminati todavía estuvieran presentes en su capacidad original? De hecho, muchas personas todavía están convencidas hoy de que la sociedad secreta todavía existe. Después de todo, puedes derribar a una persona, pero una idea nunca muere. Se dice que los Illuminati expandieron constantemente su esfera de influencia a lo largo de los años y jugaron un papel decisivo en numerosos eventos históricos. Estos incluyen el surgimiento de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y el estallido de dos guerras mundiales. En detalle, se decía que los miembros secretos de la orden se revelaban principalmente a través de símbolos ocultos. Se dice que el llamado Ojo que todo lo ve es uno de sus símbolos, que se encuentra sobre todo en Estados Unidos y otros países. Pero por lo que sabemos, este símbolo no es importante para los Illuminati. Después de todo, si tú y yo conocemos este símbolo, esto no lo hace muy secreto, ¿verdad? En realidad, si los Illuminati todavía existieran hoy, es probable que nunca lo sepamos. En lo que respecta a la evidencia, los Illuminati se extinguieron poco después de que fueran prohibidos a finales del siglo XVIII. MASONES Libertad, Igualdad, Fraternidad, Tolerancia y Humanidad Una mirada a los cinco ideales básicos de los masones nos lleva a creer que el grupo de fama mundial persigue objetivos verdaderamente nobles. Pero, ¿cómo es entonces que los miembros de esta organización son asociados repetidamente con siniestros crímenes? Lo cierto es que los masones se dividen en grupos individuales e independientemente llamados logias. La primera logia masonica oficial se establece en Inglaterra el 24 de junio de 1717. Si bien originalmente era una sociedad puramente masculina, hoy también se permite a las mujeres unirse a los masones, que están meticulosamente aislados del mundo exterior. ¿Cuántos masones hay y qué planes se hacen a puerta cerrada? Es difícil de responder, sobre todo por el hecho de que los francmasones se han comprometido a un secreto absoluto, y está estrictamente prohibido llevar las costumbres secretas de la logia al público. El número de masones en todo el mundo se estima entre 2 millones y medio y 5 millones de miembros. Sin embargo, si hay que creer en algunas teorías de conspiración, los ideales oficiales de la masonería no reflejan su verdadera esencia. En consecuencia, se dice que la sociedad secreta desencadenó o escenificó numerosos eventos históricos. Además del asesinato de Abraham Lincoln, esto también incluye la supuesta falsificación del alunizaje. También se dice que la Revolución Americana comenzó en reuniones secretas de los masones. Sin embargo, los miembros solo se reúnen oficialmente para hablar de servicio comunitario y la promoción de actividades culturales. Hasta donde sabemos, los masones no son más que un grupo de personas que buscan un lugar al que pertenecer, al tiempo que difunden buenas intenciones y mejoran su cultura local. Pero si creemos algunos teóricos, este grupo aparentemente alegre puede no ser más que un encubrimiento de algunos de los crímenes más atroces de la historia. Conferencia Bilderberg Estrictamente hablando, el grupo Bilderberg no es una sociedad secreta en el sentido clásico. Más bien se refiere a reuniones informales de personalidades poderosas de los negocios, política, los medios, servicios secretos y fuerzas armadas. Sin embargo, lo que se discute en detalle en estas reuniones ultra secretas es un secreto bien guardado. Lo que sí sabemos es que la conferencia se hizo por primera vez en mayo de 1954 en el Hotel Bilderberg en los Países Bajos, de ahí el nombre de esta reunión que todavía se usa hoy. Entonces, el Príncipe Bernardo de los Países Bajos fue invitado a una conferencia para discutir la futura cooperación entre Europa y Estados Unidos. Una conferencia Bilderberg normalmente se extiende por tres días. Los participantes discuten temas de economía mundial y relaciones internacionales. En cuanto al contenido de las reuniones, no lo sabemos. Nunca se le ha dado al público ningún conocimiento de lo que sucede, solo vagos resúmenes de los temas que se discutieron. Además, ningún miembro puede ser citado por su nombre. No hace falta decir que las discusiones son confidenciales. La prensa solo será informada de los puntos de la orden del día y de los participantes cuando finalice la conferencia. Por último, pero no menos importante, es el estricto secreto de los temas de la conversación, lo que sigue alimentando acaloradas teorías de conspiración. En el pasado, la gente ha hablado repetidamente del temor de que las personas más poderosas se reúnan, creyendo que luchan por dominar al mundo sin ninguna piedad. Se supone que este llamado nuevo orden mundial incluirá el establecimiento de un gobierno mundial secreto y antisemita. Según estos teóricos, estas reuniones en realidad no discuten los temas que se revelan públicamente. En cambio, discuten cosas de las que nunca se habla en público, ayudando a que estos gobernantes obtengan poder absoluto y, en esencia, derrocar a varios gobiernos en todo el mundo. Desafortunadamente, no hay evidencia para respaldar estas afirmaciones. Sin embargo, nunca se debe subestimar lo que sucede a puertas cerradas. En verdad, no tenemos idea de qué están discutiendo estos líderes mundiales y podría ser cualquier cosa, desde el episodio más reciente de My Little Pony hasta la segunda venida de Cristo. Esto es lo que hace que este grupo sea tan aterrador. Skull & Bones La sociedad Skull & Bones existe desde hace casi 200 años. Fundada en la Universidad de Yale en 1832, la organización ha producido innumerables figuras influyentes en el transcurso de su existencia, incluidos tres presidentes de los Estados Unidos. Solo quedan rumores fugaces de las costumbres de esta sociedad secreta, porque también, en este caso, la confidencialidad es la máxima prioridad. Lo que se discute dentro de la sociedad secreta es, por lo tanto, un misterio desconocido. Los miembros admitidos, conocidos como Bonesmen, probablemente le den al resto de la fraternidad la historia completa, pero el público nunca se entera del todo de lo que sucede. Lo interesante de este grupo es que se dice que los miembros principales obligan a los miembros inferiores a participar en actividades cuestionables. Después, los miembros de élite guardan esta información de los miembros inferiores, obligándolos a cumplir sus órdenes o arriesgarse a que su secreto sea expuesto. En esencia, el grupo se nutre del chantaje. Se estima que el número total de Bonesmen es de 800. William Russell, el fundador de Skull & Bones, completó un año de estudios en una universidad de Berlín antes de establecer el sindicato de estudiantes. Por lo tanto, algunos sospechan que Skull & Bones puede ser descendiente de una sociedad secreta alemana no especificada. Hay quienes sospechan que Russell conoció a miembros de los Illuminati en ese momento. Esto coincide con los rumores de que las canciones alemanas se cantan una y otra vez en reuniones secretas. Además, se dice que los puntos de reunión de los miembros, que se conocen como tumbas, están llenos de muchos libros y pancartas diferentes que están escritos completamente en alemán. Cuenta la leyenda que los Bonesmen adoran a la diosa Eulogia, que encarna el arte de hablar. Se dice que la elocuente diosa ascendió al cielo y regresó a la tierra en 1832. Además, se dice que la sociedad secreta tiene una gran fascinación por los muertos. Por ejemplo, una historia cuenta como Prescott Bush, el padre del futuro presidente George Bush padre, una vez desenterró el cráneo del jefe apache Jerónimo y luego se lo entregó a la hermandad. Poco tiempo después, el indio apache y activista de derechos Ned Anderson recibió unas fotos de la cripta de los Bonesmen, que mostraban el cráneo y otros objetos funerarios robados. Luego exigió la entrega de los bienes robados. Además, se sospecha que Stolen Bones estuvo involucrado en muchas otras profanaciones de tumbas. También se dice que el ocultismo y el satanismo son una parte integral de las reuniones secretas. Cuando finalmente se supo que la familia presidencial Bush tenía un largo pasado en Skull and Bones, algunos investigadores afirman haber rastreado el linaje de este clan hasta Jesucristo. También se dice que el fundador de los Illuminati, Adam Weishaupt, aparece en este mítico árbol genealógico. Cuando se le preguntó acerca de su participación en Skull and Bones, George W. Bush simplemente dijo que era tan secreto que no se le permitía hablar del asunto. Sin embargo, no negó estar involucrado con el grupo ni negó que exista hoy. En cuanto a la historia, no sabemos mucho de este escurridizo grupo. Sabemos que todavía se visitan activamente y organizan reuniones de vez en cuando, pero no sabemos de qué se habla en estas reuniones ni sabemos quiénes pueden estar asistiendo a ellas. Hasta ahí llega el rastro, dejándonos con más preguntas que respuestas una vez más. Lo que verdaderamente preocupa es cómo un presidente de Estados Unidos logró convertirse en miembro de una sociedad secreta sin que nadie realmente lo presionara sobre el tema. Este hombre está a cargo del sustento de más de 300 millones de personas. Sin embargo, nadie se inmutó cuando admitió ser parte de una sociedad secreta. Es bastante problemático si lo piensas. Cuéntanos lo que piensas acerca de estas extrañas sociedades secretas. ¿Crees que todas ellas existen hoy en día? ¿Por cuál sientes más curiosidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Hay alguna sociedad secreta extraña que te gustaría vernos cubrir en el próximo video? Cuéntanos y tus sugerencias pueden aparecer en un video futuro. Eso es todo por ahora. Gracias por vernos. Asegúrense de presionar el botón de me gusta y toquen la campana de notificación para ver más videos.